Camina, camina Dios Ahí va, Godoy Godoy o la Quitanieves Sí, la Quitanieves, dite Con un sorbete Voy a ir haciendo la senda Está bien, con un sorbete, como si fuesen los cazafantasmas Pero con un sorbete Y haciendo la senda Para hacer que haya la medica Sí que nos rellemos al bajar Sí, claro que sí No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Que nos vamos!